Hola, buenos días, soy Claudio de Tobasesors. Esta mañana os presentaremos un piso que nos ha entrado a la venta en San Juan de Espí. Estamos en el barrio Las Ranas, calle San Antonio. Es un piso muy bonito, es un primero real. Es un piso totalmente exterior, a la calle y a un patio en las zonas totalmente abierto. El piso tiene muchísima luz. Tiene tres habitaciones, baño completo, plato de ducha totalmente reformado, cocina y un pequeño balcón. Ya os digo, es un piso precioso. ¿Os parece bien ir a escondido juntos? Acompáñame. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!